Autoridades locales exigen a Inmobiliar que el proceso de subasta del predio del Bosque Santa Catalina, que se encuentra ubicado en el Cantón Mejía, sea suspendido. Dicha acción afectaría derechos constitucionales de la naturaleza y de las poblaciones aledañas. La subasta pública donde Inmobiliar adjudicó, entre otros bienes, un terreno en el Bosque Santa Catalina se desarrolló vía telemática el pasado 28 de diciembre de 2020. Esta acción mereció que autoridades del Cantón Mejía coloquen una acción de protección que actualmente se encuentra en la Corte Provincial de Pichincha. Estamos hablando del Bosque de Santa Catalina, que son más de 200 hectáreas que se encuentran y lo que se pretende más adelante es con algunas organizaciones fraccionarlo en lotes pequeños y lo que nos generaría más bien son problemas sociales, falta de agua potable, alcantarillado y otros inconvenientes. Se argumenta que Inmobiliar publicó engañosamente información que distorsiona el espíritu y funcionalidad del bosque, generando expectativa a los potenciales interesados para participar en la subasta. Pero vemos que la razón no pide fuerza. Toda la documentación que tenemos es en favor de proteger ese bosque, pero lamentablemente Inmobiliar no suspende o corta ya este proceso de subasta que cuesta aproximadamente un millón seiscientos y entendemos que hasta la fecha se ha depositado un millón, pero ya terminó el plazo de seis meses. De ejecutarse la lotización y construcción de predios individuales manifiestan los demandantes de la acción de protección, existirá un conflicto socioambiental que destruiría no solo la parte del bosque, sino que podría expandirse a todo el Cantón Mejía e incluso a Quito. Es un sitio estratégico que de violentarse generaría el riesgo de que se dañe el uso del suelo de todo el Cantón, la vocación agropecuaria del Cantón Mejía y eso presiona a la parte productiva a tomarse el páramo. Cuando ya se toma la parte productiva, el páramo entra en riesgo la parte hídrica. Cuarenta por ciento del agua sale del Cantón Mejía para la bocatoma del Pita. Eso abastece más que nada al sur de Quito. En la búsqueda de que la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar se pronuncie sobre esta problemática, solicitamos el pasado 15 de julio una entrevista con alguno de sus voceros. Sin embargo, hasta la fecha no tenemos respuesta alguna. La intención, entre otros puntos, es saber si Inmobiliar puede entregar este predio, aun si el mismo se encuentra desde el 7 de septiembre de 2011 declarado por ordenanza del municipio de Mejía como bosque y vegetación protegida. La interrogante va en ese sentido, pues los demandantes, en donde se incluye la sociedad civil, justifican el interés de mantener el bosque de forma intacta. En el caso de deforestarse esta zona de entrar con lotizaciones, se pierde la cobertura vegetal que protege el suelo. Eso hace que se exponga el suelo y que el suelo entre en un proceso erosivo capaz de hacer un bloqueo en el río San Pedro. Con el bloqueo en el río San Pedro entra en riesgo Amaguaña, inundaciones, anegamientos. Mientras esta problemática permanece unos días más a espera de que la justicia resuelva la acción de protección, en nuestra próxima entrega le contamos las afectaciones culturales, históricas y sociales que también tendrían impacto si se inicia actividades urbanísticas en el predio del Bosque Santa Catalina. Informó Javier Rosero.